En el Elmántico el duelo entre los líderes de segunda y de primera división, el Salamanca y el Rayo Vallecano, terminó con empate a dos. El Salamanca golpeó primero a los 14 minutos de juego, en un buen balón servido por Tomás, que rompió la defensa en línea del Rayo, y que Cegarra aprovechó para lograr con una vaselina el 1-0. Pero la ventaja charra duró poco, ya que en el minuto 21 Luis Cembranos demostró su calidad en un lanzamiento de libre directo, que el Metaiz Purúa no acertó a detener. Tras el empate, las mejores ocasiones de gol volvieron a ser para el Salamanca, pero el que se puso por delante en el marcador fue el Rayo, ya en la segunda mitad, al rematar a placer Clotet, un envío de Luis Cembranos tras un saque de esquina. Y cuando el conjunto de Juan de Ramos ya se daba por vencedor, a los dos minutos del tiempo de prolongación, Sandro lograba a centro de César el definitivo empate a dos, que deja la eliminatoria muy abierta para el encuentro de vuelta, dentro de dos semanas en el Estadio Teresa Rivero.